Ok, empiezo por decirles que este es el último video, parte 5 de 5, toda la armadura de Dios. Mi nombre es Rosario Acuña Hilton y hoy es el 4 de el año 22, 2022. Vamos a empezar por mirar el slide que tienen enfrente que vendría siendo ayunando, es otra armadura. Pueden ver a los esqueletos que se encuentran con el casco y uno con un hueco en el casco. Toda la armadura de Dios la podemos encontrar aquí, podemos identificarla. El arma del ayuno aquí en esta imagen también. El ayuno es un arma y yo la voy a nombrar. El primero es el casco que vendría siendo, se lo voy a señalar, este. El segundo es el cinturón de la verdad. Aquí está. El tercero es la coraza de justicia. O sea, ¿cuál es la coraza de justicia? ¿Qué me dice en el libro de Efesios la coraza de justicia? Miremos un momentico. La coraza de justicia. Y hay que vestirse con esa coraza. O sea, hay que estar firmes con la coraza. El escudo de la fe aquí es una representación en lo espiritual. El escudo es una forma de protegernos de todos los dardos que el enemigo nos envía, que lo podemos recordar. El número cinco es el calzado del apresto del evangelio de la paz. Aquí están. Y el número seis es la espada del espíritu, que está representado por esto. Y que sabemos que es la palabra de Dios. Ahora, la oración no se puede mostrar aquí, pero porque es algo invisible. Y el ayuno es algo, algo que es corporal, algo que uno toma una decisión de búsqueda de Dios. Que vendría siendo el octavo. Ahora, dijimos que el ayuno. Vamos a ver el ayuno. El ayuno y la búsqueda al Señor. Cuando uno, cuando ayunamos, necesitamos la Biblia. Necesitamos orar. Necesitamos comunicarnos con el Padre. Vemos en lo que dice en el libro de Joel 2, del 12 al 13. Sin esta arma no estás completamente equipado para la batalla. Si, en el libro de Efesios aparecen armas, pero también está el ayuno. En el libro de Efesios 12 al 13 dice, capítulo 2, verso 12 al 13. Dice así, si quieren buscarlo en su Biblia, en la Reina Valera, que yo estoy leyendo. Yo no sé cuál tengan ustedes, pero en mi Biblia, del 12 al 13, dice, por eso, pues ahora dice Jehová. Convertidos a mí con todo vuestro corazón. Con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos a Jehová, vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente y misericordioso lento para la ira y de gran bondad o gran misericordia y que se duele del castigo. O sea, Dios nos manda a que nosotros lo busquemos con todo nuestro corazón. Es parte del ayuno. Ahora, de todas las armas poderosas que Dios le dio a su pueblo, el arma más descuidada y a menudo olvidada en la iglesia hoy, hoy en día, es la poderosa arma del ayuno. Muy pocos cristianos se dan cuenta del tremendo impacto que tiene el ayuno en lo espiritual. Otros no ven la necesidad y se niegan a disciplinar sus vidas para llevar los apetitos de su cuerpo en plena sumisión a Dios. Por temporadas de oración y de ayuno, es más, la oración ha sido descuidada en las iglesias también. Y el ayuno es bien importante porque sometemos nuestra carne. Y ahí donde nosotros encontramos la claridad a nuestra comunión con el Señor. Podemos escuchar la voz de Dios mejor. Podemos buscar su palabra, adorarlo. Es parte de todo, de todo esto, como dice el Señor. Hay ciertas cosas que no salen, sino con ayuno y oración. Y si él no hubiera ayunado sus 40 días en el desierto, pues no fue solamente oración, porque él se mantuvo por 40 días en ayuno, sin alimento. Entonces, sin esta arma, él no hubiera vencido porque nos dio una demostración que tenemos que hacer eso. Completamente equipado para la batalla. El ayuno no es solo la falta de alimento, sino que es someterse en acto de obediencia y disciplinarte para escuchar del corazón de tu padre. Ok, necesita escuchar el corazón de tu padre. El corazón. Para escuchar a Dios, necesitas pasar a, necesitas pasar tiempo con él. Ok. Y hablar con tu padre celestial. Aquí, como lo hizo Jesús, antes de que Jesús fuera, fuera al ministerio, él fue guiado por el espíritu al desierto, donde no comió nada durante, durante, no comió nada durante 40 días. Durante este tiempo, él ayunó como medio de consagración y se apartó para hacer el trabajo que Dios le había dado. Esta armadura es una arma que es necesaria. Fue un medio para humillarse y reconocer su total dependencia de Dios como fuente de su fuerza. Fue un medio para recibir dirección y revelación de Dios sobre su voluntad y voluntad. Y la voluntad y el propósito para su vida. Fue un medio de prepararse para enfrentar y derrotar al enemigo. Este es el único registro que tenemos de Jesús ayunando durante su ministerio. Sabemos que sin esa armadura no podemos. Si se acuerdan cuando él envió a los discípulos de dos en dos. Muchos venían diciendo que los no se sometieron los espíritus, pero es que era necesario que ayunaran. Ahí nos podemos dar cuenta que es necesario ayunar a veces por incredulidad también. Pero sabemos que para nosotros ser efectivos necesitamos someter nuestro cuerpo y ir en oración y dedicarnos y humillarnos delante del Señor para que nos dé lo que necesitamos para el ministerio. Dice así como tomamos nuestra arma de la oración, debemos también recoger y activar nuestra arma del ayuno. Estas dos armas trabajan juntas para penetrar la resistencia que el enemigo ha construido. El ayuno fortalece e intensifica tus oraciones. Habrá momentos en los que incluso después de pasar días en oración parecerá como si los cielos fueran de latón y que usted no ha sido capaz de abrir paso y recibir la respuesta que necesitas. Pero acuérdense también del ayuno que al Señor le agrada. Si nosotros nos acordamos en Isaías 58, el verdadero ayuno, hay una forma de hacer el verdadero ayuno. Ok, y ese nosotros lo podemos encontrar en el libro de Isaías 58. Dice, pero al comenzar a usar su arma del ayuno, al comenzar a humillarse a través del ayuno y la oración ante Dios, usted será capaz de romper y reclamar la victoria. Por su espíritu, Dios está llamando a su pueblo a tocar la trompeta a Sion, santificar como ayuno, convocar una asamblea solemne. En Joel 2, 2, 15 dice, Tocar trompeta a Sion, proclamar ayuno, convocar asamblea. Es necesario nosotros consagrarnos. Debemos comenzar por apartar un ayuno para acercarnos a Dios, para consagrarnos a la obra que él nos dio para hacer, para humillarnos ante Dios y para arrepentirnos de todo pecado y desobediencia en nuestras vidas. Él nos dio para hacer, para humillarnos ante Dios y para arrepentirnos de todo pecado y desobediencia en nuestras vidas. El ayuno que Dios honra es el que comienza con la actitud de corazón. En el Antiguo Testamento, como les decía, cuando los judíos se rascaban las vestiduras, era una señal de dolor y pena excesiva. Era costumbre que los que ayunaban se rascaran las vestiduras, se vistieran de saco, de silicio, se rociaban la cabeza como signo de externo de dolor y luto. Era posible que realizaran los movimientos externos del ayuno sin estar verdaderamente arrepentidos. O sea, Dios conoce el corazón y sabe cuando de verdad tú estás arrepentido. Dios quiere que su pueblo hoy se dirija a él con todo el corazón y con ayuno. El ayuno no es simplemente una cuestión de no comer durante un tiempo determinado. Implica humillarnos ante Dios. Implica un dolor genuino por nuestros pecados y un corazón arrepentido. Implica la voluntad de apartarnos de nuestros propios caminos, de toda actitud errónea, de todo mal pensamiento, de todo mal deseo, de todo lo que es desagradable a Dios. Quiero leer un momentico Isaías 58, quizá lo vamos a leer un poquito, tal vez lo tenga yo aquí, pero el verdadero ayuno dice aquí en el libro, en el Isaías 58 dice. ¿Por qué dicen que ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis para herir aún con el puño. Inicuamente no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza con junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Mira lo que dice en el próximo versículo. No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre, ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras. Y no te escondas de tu hermano. Mira qué importancia. El ayuno es que le agrada a Dios. Es algo que tiene que ver con el prójimo. Ok. Conmigo misma. Porque él dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo yo voy a amar a mi prójimo y no? Y yo lo veo en necesidad y yo no le voy a dar nada. No le doy alimento. No lo atiendo. Entonces dice nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Vamos entonces y miremos. Mientras nos preparamos para su venida, debemos primero poner nuestra mente y corazones para apartar tiempo en los que ayunemos. Donde lloremos ante él, pedirle que ponga todo el pecado en nuestras vidas. Llorar, confesar y arrepentirse de nuestros pecados. Él dice que el alma quebrantada, Señor no lo va a rechazar. Porque él conoce el corazón. Él sabe quién de verdad está arrepentido. Entonces Dios quiere llevarnos más allá del lugar de ayuno y luto por nuestros propios pecados. Hasta el lugar en que el espíritu se mueva sobre nosotros para empezar a ayunar, llorar y lamentarse por los pecados que se han colado en la iglesia. Porque si mi alma está enferma, yo cómo puedo decirle a otro que se mejore si yo estoy peor. Entonces estos pecados se han infiltrado en la iglesia, en nuestras comunidades, en nuestra nación y en todo el mundo. Porque tenemos un corazón que no hemos reconocido que estamos pecando. Un corazón que no hemos ido a Dios a humillarnos, pedirle perdón, que nos guarde, que nos guíe. Dice en Jonás 3.5, dice entonces el pueblo de Nínive creyó a Dios, proclamó un ayuno y se vistió de saco. O que desde el grande hasta el más pequeño, ellos se humillaron. Pero conocemos la historia ahora porque en lo que sucedió más adelante. Ahora, usar el arma del ayuno puede cambiar la mente de Dios también. Verdad, el ayuno es un arma poderosa que Dios nos ha dado y que es capaz de cambiar la mente de Dios. Es un arma que nos lleva a una posición poderosa para ser escuchados por Dios y para prevalecer con Dios. Usted conoce la historia de una de las ciudades de Nínive. Dios había pronunciado juicio sobre Nínive y su clave fue el arrepentimiento a través del ayuno. Cuántas ciudades en este tiempo están bajo, mejor dicho, en la humanidad ahorita mismo estamos padeciendo, pasando por mucho orgullo, por mucha transgresión, por mucho pecado. Todo un altivo, gente que no, que no tiene ni siquiera temor de Dios. Y ahora que quieren cambiar las leyes, wow, qué terrible. Todos estamos viviendo un tiempo de caos. Mediante el ayuno y el arrepentimiento ante Dios, los ninivitas cambiaron la opinión de Dios respecto al juicio que había pronunciado sobre ellos, pues no lo hizo. Los caminos de Dios son justos y perfectos. Cuando él pronuncia un juicio sobre un pueblo o una nación ha prometido. En qué momento hablaré sobre una nación y sobre un reino para arrancarlo, derribarlo y destruirlo? Si esa nación contra la que he pronunciado dice se convierte de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba hacerle en Jeremías 18 del verso 7 al 8. O sea que Dios viene a traer juicio porque el pueblo no se arrepiente. Y lo que hablamos y miramos en segunda crónica 714 si su pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, es humillarse, reconocer que estamos mal. Bueno, el arrepentimiento a través del ayuno es la clave usando nuestra poderosa arma del ayuno. Podemos hacer retroceder al enemigo, dar la vuelta a la batalla y cambiar todo el curso de las de las naciones. Dios se mueve en muchas de las personas de la Biblia, algunos ayunando erróneamente y otros como Daniel por la razón correcta e intercediendo por su pueblo. Cuando regresaron a Jerusalén en el libro de Daniel 95, leemos que Daniel intercedió por su pueblo y Dios lo arreó. Ok, miremos a Daniel un momentico, a Daniel 9, 5. Es interesante que este libro de Daniel nosotros podemos darnos cuenta como Dios. Dice, hemos pecado, mire, mire lo que él dice, él reconoce que ha pecado. Ok, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Aquí yo me doy cuenta y traigo a mi memoria cuando estaba el publicano y el fariseo orando. Y uno tiene que ser sincero en realidad con Dios. Yo no puedo decir yo no soy como eso porque yo soy peor. Yo no sé que el corazón de la otra persona, yo sé que yo estoy mal. Y yo tengo que reconocer que yo estoy mal. Yo no voy a decir, no, yo no soy como esa persona que va. No, nosotros no somos perfectos y cometemos muchos errores que pagamos. Dios es misericordioso y clemente. ¿Verdad? La Biblia dice que eres lento para la ira y grande y misericordia. Pero él mira el corazón del hombre y si nosotros reconocemos, en este caso Daniel pidió perdón por su pueblo. Dios lo escuchó. Daniel clamó a Dios por misericordia. Señor, con toda tu justicia, te ruego que tu ira y tu furor se aparten de la ciudad de Jerusalén, tu santo monte. En el capítulo 8, versículo 19, dice que el ayuno y la oración de Daniel movieron la mano de Dios. Dios honró su oración y su ayuno. Le habló a Ciro, un rey pagano, para que le construyera una casa en Jerusalén. Ciro emitió una proclama en la que declaraba que Dios le había ordenado construir el templo. Dios cambia el corazón y que la gente del país debía ayudarle dando plata y oro, bienes y ganado y ofrendas voluntarias para la casa de Dios. Mire que lindo. Si miramos en Esdras, en el libro de Esdras, el 1, 4, ahí miremos también en Esdras. Esdras 1, capítulo 1, versículo 4, dice. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. O sea, Dios también, no importa el gobernante, el rey, que sea tan duro, el faraón como hubo en la antigüedad, la dureza. Dios lo hizo porque estaba probándolos. O sea, que Dios prueba el corazón del hombre también. Dios nos prueba a todos. Hay que superarse. Hay que pedirle a Dios que nos ayude y que nos perdone. Ahora, es el momento para que el pueblo de Dios ayune. Es hoy. Jesús dijo, cuando el novio les sea quitado, entonces ayunarán. En el Mateo 9, 15. En ese entonces, ellos no podían ayunar porque Jesús estaba con ellos. Y no, ellos no podían. Debemos clamar a Dios por su misericordia. Este país, su gente, necesitan invocar su nombre. Hoy escuchamos sobre muchos asesinatos de bebés inocentes a través del aborto legalizado. Bueno, ahorita mismo ya parece ser que cambió esa parte, pero aún el corazón del hombre quiere matar a un ser viviente. Es un hedor en las narices de Dios del Todopoderoso. Su propia carne y sangre para que puedan cumplir los deseos de su carne. En primer lugar, el hombre se tiene que entrenar y tiene que tener self-control o controlarse. Reconocer que el sexo ilícito es ilegal. A Dios no le agrada que un ser viviente nazca de tener relaciones antes del matrimonio porque la mujer queda embarazada y ahí es donde viene el pecado. Ese bebé lo tiene que abortar por los deseos de la carne. Entonces, no, no es lícito. Ok, Dios. Dios sabe y conoce al corazón del hombre. Ahora. ¿Cómo yo voy a desear que mi propia carne, yo quiero matarlo? Miremos entonces, dice. Su propia carne y sangre para que puedan cumplir esos deseos de la carne y la homosexualidad se está convirtiendo en un estilo de vida alternativo. Dios ya ha traído el juicio sobre este pecado a través de la enfermedad incurable del SIDA. Pero en vez de arrepentirse las personas y volverse de sus malos caminos, los homosexuales buscan cura para el SIDA que les permita continuar en su pecado. Sodoma y Gomorra. Dios no lo perdonó. Ellos. Dios lo destruyó. Ahora, miremos. Pero la cura para el SIDA no está en las metodologías hechas por el hombre. La cura para el SIDA está en el arrepentimiento, en el duelo por sus pecados y el abandono de sus malos caminos. El juicio sobre la tierra está llegando. Ocurrirá como ha sido profetizado. Pero Dios puso en nuestras manos la poderosa arma del ayuno y la oración que son capaces de mover la mano de Dios. Depende de nosotros como iglesia usar esta arma poderosa. Dios fue misericordioso con la ciudad de Nínive porque ellos lloraron y ayunaron hasta que vieron la misericordia de Dios moverse sobre ellos. Nosotros como iglesia tenemos el arma para usarlos y desafiar al diablo. Es hora de que el pueblo de Dios toque la trompeta en Sion y santifique y se santifique en medio por medio de un ayuno. Ahora, el arrepentimiento a través de la oración y el ayuno debe venir antes, antes de la devolución. En Segunda Crónicas, nosotros lo leímos hace un rato, 7.14. Si mi pueblo, llamado por mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Si oyen lo que está mi pueblo, somos su pueblo, nosotros como hijos de Dios necesitamos humillarnos, necesitamos orar, nosotros necesitamos buscar su rostro para poder ver que todo se revierte o se revierta como debe ser y ver lo que Dios dijo que escuchará desde los cielos, perdonará sus pecados y él sanará nuestra tierra en la que vivimos. Y sí, Jesús fue a la cruz y pagó un precio muy grande por nosotros y sin embargo, la sangre de Jesús es pisoteada. Oh, sí, somos libres, libres de hacer lo que a mí me da la puerca gana. Sí, eso es la puerca gana. No, Dios no es un mojigote, Dios no es un pedazo de piedra, Dios fue el que te creó a ti y a mí y tenemos que ser reverentes, agradecidos porque nos dio vida, así rapidito nos puede quitar la vida. ¿Ok? Chice humillar en mi pueblo. La oración y el ayuno abre camino al perdón, al camino, abre el camino al perdón y la bendición y la restauración. Y ustedes sí se acuerdan donde dice que si yo no perdono a mi hermano, él tampoco me va a perdonar a mí. Entonces, como yo pretendo ser libre y aceptar, oh, sí, él fue a la cruz por todos nosotros. Él pagó el precio en la cruz. Y entonces, ¿qué? ¿Para que yo haga lo que yo quiera? No. Tú conoces al Señor y aceptas lo que él hizo en la cruz, no para hacer lo que te da la gana. Sino para decir gracias, Señor. Y de ahora en adelante me devuelvo y hago y empiezo a caminar como a ti te agrada, no como a mí me agrada. Porque yo quiero complacer mi cuerpo, complacer todos los deseos de mi carne. No. No es así. Si vamos a reclamar las promesas y bendiciones de Dios para la restauración y el derramamiento de su espíritu, debemos necesitar. Es más, necesitamos un quebrantamiento. Un quebrantamiento. Una humillación. Un quebrantamiento de nuestro orgullo espiritual y justicia propia a través del ayuno y la oración. Muchos cristianos hoy en día miran la superficie, las manifestaciones externas del poder de Dios, como un indicador de señal de gran derramamiento que Dios ha prometido. La armadura del ayuno, miren lo que es. Sin embargo, la verdadera señal será a través de las naciones de la tierra que el pueblo de Dios comience a caer sobre su rostro ante Dios para arrepentirse, para confesar su pecado ante Dios y entre sí y comenzar a apartarse de los pecados que han permitido entrar en la iglesia. Porque el enemigo está dentro de las iglesias también, sí, porque él quiere destruir toda la iglesia, las familias. Otro indicador importante del gran derramamiento del Espíritu Santo en los últimos tiempos será un gran movimiento de los cristianos, de todas las denominaciones hacia la unidad en el espíritu. Cuando usted comience a ver a los cristianos, cuando usted comience a ver a los líderes cristianos reunirse en una nueva unidad, usted sabrá que es una señal del gran derramamiento de Dios que Dios ha prometido en los últimos tiempos. Después de que el pueblo de Dios comience a orar, entonces Dios escuchará y se pondrá celoso por su tierra y se compadecerá de su pueblo. Si él no perdonó en el tiempo pasado, ¿qué puedo pensar yo y qué podemos pensar cada uno de nosotros? ¿Qué él va a perdonar este tiempo, todo lo que está aconteciendo? ¿Cómo nos va a perdonar a nosotros si solamente fueron ocho los que se salvaron? ¿Te pones a pensar en eso? Miremos lo que dice en Joel 18, 2.18. ¿Verdad? ¿Cómo se me ocurre a mí pensar cosas semejantes cuando nosotros no estamos obedeciendo? Dios me ayude a mí a ser obediente y dice, Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Entonces, después de que el pueblo de Dios haya comenzado a llorar y lamentarse y arrepentirse, vendrá un tiempo de gran regocijo, porque el Señor hará grandes cosas. En el versículo 21 podemos leer, dice, no temas, dice, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Ahora, después de que el pueblo ayune y ore y se humille a través del tiempo de ayuno y oración, Dios abrirá las ventanas de los cielos y verán la restauración. Lo que Dios promete, lo cumple. La oración y la oración y el ayuno son el arma poderosa que Dios te dio y que son 100% efectivos por 100% en todo tiempo. No importa lo que sea, lo que necesita, esta arma es la respuesta para todas nuestras necesidades. Ahora, miremos, la conclusión de todo esto, mantengámonos vigilantes, orando, ayunando y haciendo la obra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, no dejemos que nadie nos impida hacer la voluntad de Dios, hay que obedecer la palabra de Dios y practicar la armadura completa de Dios para que podamos vencer al enemigo. Y algo más, no debemos dejar que nos roben la corona de la vida eterna, porque nosotros cuando accedemos, estamos dándole lugar al enemigo para que nos roben la corona. Si tú sabes la corona que dice, el que persevera hasta el fin, ese obtendrá la corona de la vida eterna. Ahora, Jesús viene pronto. Como conclusión, yo te hago una pregunta, ¿estás preparado o estás preparada? Mantén esta oración. Si tú no conoces al Señor, yo te pido que tú hagas esa oración. Querido Señor, querido Señor Jesús. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir por mí en mi lugar. Hoy abro mi corazón y deseo recibirte. Y deseo que seas el único Rey en mi corazón. Me alejo del pecado y te recibo como Señor y Salvador de mi alma. Te reconozco como el único Rey de mi vida y te pido que me perdones todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Y este libro, en el libro de Romanos 10, 10, te voy a recomendar que tú lo tengas presente. Dice, porque con el corazón se cree para obtener la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. 11, dice, porque la escritura dice, el que cree en mí, ¿verdad? Miremos lo que dice. El que cree en mí. En el libro de Romanos. Sí, tú quieres estar seguro. Mirar el libro de Romanos 10. Y el versículo 11 te dice así. Pues la escritura dice, todo el que en él cree no será avergonzado. O sea, ninguna de las personas que creemos en Jesús vamos a ser avergonzados. ¿Crees tú en el Señor Jesús? Jesús, en la Biblia hay muchas historias que nosotros podemos decir que Dios salvó toda una casa completa. Así que te animo a que tú compartas con otros los videos. Si quieres llevarlo como un estudio para que las personas se preparen, porque la importancia es, si tenemos la información y Dios nos está preparando, es para que nosotros no, no, no nos vayamos a desviar. Porque él nos prepara a nosotros. Entonces te recomiendo que busques del Señor y que te animes a volver a repasar lo que, lo que les escribí en este video y que el Señor los ayude, los ilumine, los guarde. Voy a hacer una oración especial como cierre para darle la gloria al Señor. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Padre, porque ya pude terminar lo que tú me diste, ese sueño. Y Padre, son cinco videos y ahora yo te pido por todas las personas que lo van a ver, que sea de bendición para ellos. Señor, yo te pido que los guardes, los protejas y que sus corazones estén preparados, estén listos, Señor, para tu venida. Te pido por sus familiares que los guardes, igual que por las mías, Señor, mi familia. Padre, que nos mantengas en la palma de tu mano y nos cubra con, Padre, con tus alas. Cuídanos como la niña de tus ojos, en el poderoso nombre de Jesús. Te doy las gracias, Señor. Amén. 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 Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos.